La Casa Roura, también conocida como Calabianga, es un edificio modernista situado en la riera de San Doménez de Canet de Mar. En 1891, el arquitecto Luis Duménez y Montaner realizó esta casa para su puñada Francesca Roura y Carnesoltes, natural de Canet, y para su marido Jacinto de Gallifa. La puerta principal es de madera, tiene refuerzos de hierro forjado que realizan una función decorativa. La inicial R de Roura parece ser un dragón. El diseño combina el estilo modernista de la época y las influencias medievales, incluyendo elementos fantasiosos y mitológicos. Destacan los trabajos de evanistería, los pavimentos y los techos de mosaico originales de teselar del comedor, y las vidrieras de colores de las ventanas y puertas. Esta residencia veraniega está inspirada en el modelo de las Casas Mansión de los Países Bajos. Tiene unas líneas y unas formas bastante similares al edificio del café-restaurante del Parque de la Ciudadera de Barcelona, conocido como Castillo de los Tres Dragones. Destacando la gran chimenea del salón principal, que presenta una alegoría del descubrimiento de América. Es interesante el balcón circular sobre canecillos, de inspiración holandesa, cerrado con barandilla de hierro. En la cornisa circular escalonada sobresalen gárgolas, que tienen forma de cabeza de animales, y está coronado el conjunto con una cubierta cónica que tiene revestimiento cerámico. Ha sido declarado bien cultural de interés local, que es una categoría especial del patrimonio cultural catalán. En 1995 se renovó la fachada sur del Ateneo, y se colocó un busto del arquitecto. El Ateneo se realizó entre 1885 y 1887, siendo una de las primeras obras de Luis Duménez y Montaner. Desde 1999, en este Ateneo de Canez, se encuentra ubicada la biblioteca pública municipal Padre Gual y Bujadas. Consta el edificio de dos plantas. Tiene un torreón en la planta primera, sostenida desde la planta baja por una columna exenta, rematada en la parte superior por una linterna prácticamente ciega, y más arriba en la cúspide una original veleta con forma de dragón. Destaca a nivel del piso primero un balcón con barandilla de hierro forjado, que recorre todo el edificio. En la parte superior se abre un gran rosetón con una magnífica vidriera. La fachada del exterior está decorada con pinturas que representan motivos heráldicos, cenefas y referencias literarias, así como otros elementos iconográficos propios del catalanismo. Levantado sobre una casa antigua, ha sido sede de los liberales de la población. Posteriormente fue fomento catalanista, Ateneo obrero, y en la época de la dictadura franquista estuvo instalado en el lugar la obra sindical de educación y descanso. A principios del siglo XX, la familia Domene Roura compró una casa de pueblo del siglo XVII, que comunicaba a través del patio con dos casas adyacentes, propiedad del arquitecto. Se conservan los muebles diseñados por él y su mesa de trabajo. Can Mir es un edificio con elementos góticos tardíos del siglo XVI. Está protegido como bien cultural de interés local. Pertenece a la primera época de Canez. Según el investigador Josep Rovira, este casal ocupa el espacio que habría pertenecido a la masía de Can Cabaníes de Laval, y que, quizás, a pesar de las posteriores reformas en los siglos siguientes, tenga conservada alguna de las partes totalmente original. El acabado de los muros podría corresponderse con principios del siglo XX, cuando el modernismo dio relieve a las arquitecturas medievales en su vertiente historicista. El ayuntamiento o casa de la villa fue construido entre 1903 y 1906, gracias al legado de la familia Golar Palau, por el arquitecto Emilio Cabaníes y Rabassa. Es una obra de estilo ecléctico, con estructura académica y líneas muy sobrias. Para poder realizar discursos populares, el arquitecto diseñó un gran balcón central con balaustrada de piedra. Tiene un cuerpo central elevado con tres ventanales entre pilastras y coronado con cuatro almenas, con decoración floral y escudos heráldicos de estilo modernista. Destaca en el interior la escalera principal y la sala de plenos, un espacio sobrio con una destacada decoración clásica. Con la idea de ampliar las dependencias municipales, a finales del siglo XX se añadió al conjunto la casa del número 13. La fachada es obra del estudio de Joan Duménez Borràs, sobrino nieto de Duménez y Montaner. La casa Floris fue encargada por el industrial Joaquín Floris y Codina, al contratista Josep Cabruja Feliu, en el año 1918. Está formada por dos cuerpos, uno de ellos el de la derecha, más elevado a modo de torre. Consta de planta baja y dos pisos. El coronamiento y las ventanas del segundo están realizadas con ladrillo. Los balcones del piso primero son de estilo modernista, con una barandilla de hierro forjado. El balcón pequeño es curvo, lo mismo que la parte central del mayor, que descansa sobre una ménsula muy trabajada. Toda la fachada está revestida con esgrafiados en buen estado de conservación. La casa Carbonell Paloma, propiedad del industrial del mismo nombre, en realidad corresponde a dos viviendas modernistas, de 1905 y 1907. En la más alta, la puerta de acceso, las dos balconeras y las cuatro ventanas superiores tienen arco de esparcimiento. La composición de ambas casas en las dos primeras plantas es muy parecida. Los llamadores o aldabas de cada una de las puertas son del más puro estilo modernista. Lo mismo ocurre con la barandilla de forja de hierro de los balcones, que tienen forma sinuosa, y las rejas de los dos grandes ventanales, decoradas también con motivos vegetales. El coronamiento de las dos viviendas se compone de una cornisa y de un remate, con formas caprichosas que sobresalen hacia los laterales y la parte superior. En el edificio de menor altura, la fachada está muy adornada con esgrafiados y piezas de cerámica, todo ello con diferentes formas y colores, de un sabor o estilo arabizante. Las dos puertas, las ventanas balconeras y las ventanas normales están enmarcadas con piedra de gerona, todas con un alero que sobresale en los laterales con forma de alas. Las dos viviendas fueron diseñadas por el arquitecto catalán Salvador Torrus Oliver. Este lugar es uno de los más animados de toda la población. Murales en homenaje a la pedagoga Francisca Bonemaisón, promotora de la educación femenina popular catalana. En 1909 fue mecenas y creadora de la primera biblioteca pública femenina en Europa. Las escaleras de acceso a la iglesia resuelven el desnivel entre la plaza y ella misma. La fachada esgrafiada, tiene portal rectangular con una hornacina encima. El campanario se alza a la derecha. Tiene planta cuadrada, de tres pisos, levantado entre 1793 y 1805. La iglesia, dedicada a San Pedro y San Pablo, tiene un estilo gótico tardío. Fue consagrada en 1591 por el abad de Montserrat Benet de Tocó. El arquitecto fue Juan Garrido de Barcelona. En 1936 la iglesia fue incendiada, perdiéndose el retablo mayor de 1630. La reconstrucción se realizó en los años 1939 al 46 por el arquitecto Josep Bofarruja Torras. Próxima a esta fuente que sirve de pedestal, a una escultura de granito tallada con formas que parecen representar a un animal, hay unas peculiares escaleras con 40 peldaños proyectadas en 1914 para sustituir a la anterior bajada del pescado. Están muy cerca de la iglesia parroquial y separa a esta del antiguo barrio de pescadores. Son originales por tener forma convexa y dividir las aguas de lluvia hacia los laterales para poder caminar cómodamente por la parte central. En la esquina de la parte derecha, en la entrada del pasaje, hay un mosaico cerámico con la figura de un santo cristo. El original de Ramón Puig y Gairal se destruyó en 1936 durante la guerra civil española. El colegio Iglesias es concertado de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria. Destacan las impostas y molduras que rodean todas las aberturas de puertas y ventanas y los elementos decorativos de tipo vegetal. Se fundó el colegio en 1911, gracias al mecenazgo de Leonor Iglesias, bajo la dirección de los hermanos maristas. Edificación realizada por la cooperativa agrícola lacanetense. Se construyó con un proyecto de Rafael Masó. Nunca se completó del todo por las intermitencias y las limitaciones en la financiación. Es un edificio con tres fachadas, planta rectangular y cubierta de doble vertiente. En la planta baja se situaban las dependencias de la cooperativa, la tienda y el almacén. Y en la planta primera, las viviendas y el salón de reuniones. El 16 de diciembre de 1923 se inauguró la Sala Odeón del Teatro Municipal, un recinto centenario que había sido clave en la vida cultural del pueblo y de la comarca y que permanecía cerrado desde finales de los años 80, recuperando lo que ya fue en los años 70. La casa Alshina Roiz es un edificio cantonero, o sea que da a dos calles, costa de planta baja y dos plantas superiores. Tiene un patio en el lado sur. En la esquina del piso primero se encuentra una tribuna cilíndrica que descansa sobre una ménsula y tiene un tejado cónico. Continúa con un balcón corrido a lo largo de toda la fachada, con una barandilla de hierro forjado muy elaborada y elegantemente modernista. Es una obra de Eduard Ferrés y Puig, muy modificada en relación al proyecto original que era abiertamente modernista. Gracias a la diversidad de materiales empleados, las plantas del inmueble quedan bien diferenciadas. Mediante la adecuada combinación de piedra, ladrillo, estuco, azulejos y esgraciado. Hay en el interior una gran variedad de pavimentos hidráulicos de todas las formas y colores. Son también muy interesantes las molduras de yeso pintadas en los techos de las habitaciones. Una de las grandes reivindicaciones de los comerciantes de Canez en los primeros años del siglo XX fue conseguir la construcción de un mercado donde poder vender sus productos. Según los planos de Pérez, Doménez y Rougra, hijo de Luis Doménez y Montaner, en 1933 se empezó a construir la plaza mercado. Tal y como se puede apreciar en las ventanas sobrías rectangulares, el diseño fue austero y clásico. Cuenta con 15 puestos y se terminó en 1935. Es el único mercado de Canet de Mar. Es un lugar accesible para todos con una entrada adaptada para personas en silla de ruedas, convirtiéndose en un espacio inclusivo y acogedor. La primera fábrica de géneros de punto, Jover, Serra y compañía, se fundó en el año 1894 en un edificio de la calle San Bénez. Debido al éxito de las ventas, decidieron construir otra fábrica en las afueras del pueblo en el año 1900, encomendando el proyecto al arquitecto Luis Doménez y Montaner, ayudado por la colaboración de su hijo Pérez Doménez y Roura. La nueva fábrica se inauguró en 1903, ampliándose en 1909, mediante un edificio que alojara el almacén, los despachos, una máquina de vapor y nuevos telares. Este edificio sigue la misma estructura que utilizó para la vecina fábrica Carbonell el arquitecto Josep Puig y Cadafal. La fábrica Juan Carbonell y Reverte está formada por dos grandes naves simétricas separadas por un patio central y unidas por un edificio de servicios administrativos, también destinado a la máquina de vapor, que daba energía a la maquinaria, la cual explotó en el año 1941. Fue la principal impulsora del desarrollo del género de punto y de tejidos en Canez, destacando entre la escasa veintena que había a principios del siglo XX. El edificio es modélico en su género y el primero proyectado por el arquitecto Josep Puig y Cadafal. En un principio, esta biblioteca era un edificio neoclásico de planta baja, construida por Luis Planas y Calvez. En 1970 se añadió otro piso para disponer de más espacio. La Virgen de la Misericordia es patrona de la villa desde 1703. En 1732 se entronizó una imagen nueva y en 1857 se bendijo un nuevo santuario del arquitecto catalán Frances Daniel Molina y Casamalló, aunque desde el año 1520 está documentada la devoción de la villa a la imagen mariana. La puerta muestra arquivoltas, ojivales y un rosetón estrellado en el tímpano. Encima se levanta un cuerpo triangular que se eleva frontalmente sobre la nave, flanqueado por dos gruesos pináculos. Es una de las primeras edificaciones importantes realizadas en Cataluña en estilo medieval neogótico, debido al empeño del arquitecto que no se doblegó ante las autoridades al estar en aquel momento vigente y en auge el estilo modernista, y alegando ante la Real Academia de Bellas Artes que el estilo neogótico es más adecuado a la obra puramente religiosa que se quería construir. La obra se llevó a cabo a través de las muchas donaciones de las gentes del pueblo y escanetanos, siendo el mecenas mayor Carles Pascual Puiz, que hizo fortuna en Cuba y regaló un tercio de su capital al proyecto. En la guerra civil española de 1936, el edificio fue incendiado y la mayor parte de los archivos se perdieron. También afectó a la imagen barroca de la Virgen que había realizado Josep Fons. La actual restaurada es obra de Luis Argullol. Las turbas salvajes anticlericales también destruyeron el trabajo pictórico de Bartomeu Ribó y Antoni García Robles y las esculturas de Venancio Balmijana. Las pinturas actuales, intentando imitar a las anteriores, se rehicieron entre 1997 y 2001. En 1996 comenzaron las obras para la reforma total del templo, pidiendo a los empresarios industriales que cedieran semanalmente una hora a sus obreros para comenzar las obras de reconstrucción. A principios del siglo XX, en el entorno del Santuario de la Misericordia, se desarrollaron y se construyeron otros edificios y notables monumentos. Y con la voluntad de atender mejor a los visitantes, romeros y peregrinos que acudían masivamente al santuario, estaba proyectado un albergue, pero debido a las limitaciones económicas no se realizó. Josep Fuit y Cadafal hizo sólo dos edificios, que son en la actualidad un restaurante. Este mismo arquitecto diseñó todo el Parque de la Misericordia. Destaca de entre sus elementos una fuente, y especialmente la cruz, inspirada en el estilo de las tradicionales cruces de término de época gótica. Este, en concreto, representa el primer misterio del Santo Rosario. Es uno de los dos construidos de los 15 que en principio se diseñaron. Los dos edificios que componen el restaurante modernista cumplen todavía su función original. El que se corresponde con el salón principal tiene una sola planta, pero es más elegante y esbelto. El segundo cuerpo del edificio es más irregular, con dos plantas y una torre. Los dos tienen, en la fachada principal, un gran arco apuntado que agrupa tres ventanas geminadas de alzado escalonado y otra más pequeña en la parte superior, realizado en ladrillo visto y cerámica azul, en contraste con el paramento blanco y liso. Este breve recorrido por los edificios modernistas más importantes de Canet de Mar sigue el folleto de una ruta audioguiada que proporcionan en la oficina de turismo, teniendo en cuenta que este es uno de los pueblos de Cataluña donde se concentra en muy poco espacio un importante número de edificios modernistas y novecentistas que fueron proyectados por arquitectos de primera fila. ¡Gracias!